¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sopla la vela! ¡Sopla la vela! ¡Sopla la vela! ¡¿Un deseo? ¡Bien! ¡Pártelo ahora! ¡Pártelo! ¡Deja un paso sobre la mueca! ¡Ay, déjelo que lo deparaste! ¡Ya! ¡Ese! ¡Corte! ¡Corte! Directamente desde el bloque de Maelo Ferrari rojo 96 Maranelo Como si estuviera en Puerto Velo La gente me pregunta cómo es que yo paro pelo Es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando puré violeta como Donatello Como si estuviera en Puerto Velo Nosotros estamos arriba ahora y empezamos desde cero Directamente desde el bloque de Maelo Salgo con mi tarjeta que nunca me da decline Y el interior del carro huele a hierba huele a pain Estoy tan puesto pa' ti que al tiempo yo le doy rewind Por esas tetanes que me dejan blind, very fine Gucci, Lou y Fendi cada vez que piso el cielo Y es un jet privado cuando cruzo por el cielo Dame el beckin soda que como café los pelos Y sale una roca que parece un bloque de hielo Tad de cabrones que me tiran y no sé quiénes son Tan guillao de toda la voz pero no tienen son Yo me mantengo flaco y mi bolsillo barrigón Y si fuera un pelotero yo los barribón Ferrari rojo 96 Maranelo Como si estuviera en Puerto Velo La gente me pregunta cómo es que yo paro pelado Es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando puré violeta como Donatello Como si estuviera en Puerto Velo Nosotros estamos arriba ahora y empezamos desde cero Directamente desde el bloque de Maelo Ando con un par de baby y a ninguna yo la celo Que están buenas toditas pero aquí soy yo el modelo Los tigres en la esquina que ninguno son de que los Se fuma el valor 800 ya tú sabes como vuelo Como fresco De pie a cabeza pintoresco No pierdo mi sueño por ninguno me amanezco Pequeño en tamaño y de corazón gigantesco Me voy a comprar un avión cabrón porque me lo merezco Ferrari rojo 96 Maranelo Como si estuviera en Puerto Velo La gente me pregunta cómo es que yo paro pelado Es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando puré violeta como Donatello Como si estuviera en Puerto Velo Nosotros estamos arriba ahora y empezamos desde cero Directamente desde el bloque de Maelo Ferrari rojo 96 Maranelo Como si estuviera en Puerto Velo La gente me pregunta cómo es que yo paro pelado Es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando puré violeta como Donatello Como si estuviera en Puerto Velo Nosotros estamos arriba ahora y empezamos desde cero Directamente desde el bloque de Maelo Dos, 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 dos por tres Pasen baby Maranelo Comiendo de ese culo el año entero En el Maranelo Comiendo de ese culo el año entero En el mar anhelado En el mar anhelado En el día o en la noche Indica night Indica night Uh, yeah Yeah Ex De profeta Yeah Comiendo de ese culo el año entero En el mar anhelado Comiendo de ese culo el año entero El mar anhelado